No fue ningún accidente Fui trocada con somníferos Fui asesinada por esa persona Por eso decidí vengarme Es justo, ¿no? Y ni... Por fin nos vemos, Zenabo Y... No es culpa tuya Tú no lo hiciste No... Yo... Fui yo Yo maté a esa persona Pero si no fuiste tú Está lo mismo Podría haber sido yo No puedo creer que haya ocurrido algo así Los eventos de esa tarde Y triste y lluviosa En la que todo este embrollo comenzó ¡Hola a todos! Muy buenas a todos ¿Qué tal estáis? Estamos aquí en Phoenix Wright Capítulo 3 Capítulo 3 Espero que le deis un buen like antes de comenzar Y... Y... Muchísimas gracias por el apoyo Con la nueva serie de... Con la cat de Morcelest Dos horas y media estuvimos grabando Se nos pasó incluso A mí se me pasó incluso rápido Pero... Eh... Las cosas como son Son dos horas y media Bastante tiempo estuvimos grabando Pero bueno Eh... Os lo dejo No sé si en la descripción O no No sé Yo creo que es una serie Que yo creo que os gustará Porque es una colaboración Entre... Yo y mi mejor amigo ¿Qué será, Zen? Así que siguen repitiéndose En mi cabeza Desde 6 de junio 1534 Buffet Wright Y compañía Horas antes ¡Qué lluvia tan deprimente! ¿Entiendes a mucho que me deprime? ¿Lo entiendes? O... Supongo Aunque... Más que deprimido Soy enfadado Enfadado con esa chica del tiempo ¡Ugh! Creo que la temporadita de lluvia Va a tomarse Una pausa Con un día soleado ¡Metiras! Patreñas Es lo que dijo esa chica ¡Se lo juro! Bueno El tiempo es así Varía Eh... oscila Pero... Por eso no me molesté En coger hoy el paraguas ¡Qué morro! Hacerse llamar Chica del tiempo ¿Qué hago ahora? Con mi traje en 1500 dólares Madre mía 1500 En cuanto a su caso A no ser que pretenda demandar a la chica del tiempo Lo siento Pensé que Antes de hablarte de negocios podríamos charlar un rato Soy el doctor Turner Gray Cirujano Espero no terminar nunca bajo su bisturi Estoy aquí Estoy aquí a causa de este incidente Negligencia en la clínica quirúrgica Gray Mueren castorce Pacientes ingresados Oh... ¿Es usted el doctor? Es bastante molesto Me oye molesto Sí, sí Lo oigo Tiene razón Es muy molesto Doctor Gray Lo que cometió El error Fue esa... Ah, pero... Si queréis, pero... Lo que cometió el error Fue esa enfermera Fue ella la que confundió los medicamentos Y mató a los 14 pacientes Y ahora sí Escúchame atentamente ¡Ahora sí! Esta enfermera tuvo descarga de morirse Antes de admitir su equivocación Ni siquiera me dio una pequeña explicación Y ahí viene lo bueno Bah, y no se le ocurre más Que sufrir un tremendo accidente Y estrellarse con su coche ¡CRAF! ¡CRAF! Su coche quedó transformada En un modelo o acordeón Es cierto Hace más o menos un año En todos los programas de sucesos Las 14 víctimas de negligencia Y el misterioso accidente de enfermería Se rumoreó que el Doctor Gray Había sido responsable del choque La gente dijo que había sido para ocultar Para ser el culpable de la negligencia ¿Por qué iba yo? Mire, voy a decir esto solo una vez ¡Una! ¿Por qué demonios iba yo a querer matar a esa enfermera? Fue ella la que mató a los 14 pacientes, no yo Creo que tiene que tranquilizarse, Doctor E intentar concentrarse Además, este caso tiene más de un año ¿Por qué ahora? Muy sencillo Porque la situación se me está yendo de las manos Esto no va bien Últimamente en mi clínica reciben muchos menos pacientes Entiendo lo que eso significa Quiere decir que no vienen a mi clínica No me diga Yo creo que tampoco me apeteciría nada ir ¿Qué quiere que haga yo al respecto? Quiero que me ayude a demostrar que soy inocente Eh... Se da cuenta de que soy abogado No he investigado privado, ¿verdad? Sí Pero esto es algo que solo puede hacer usted ¿Eh? ¡Maya fe! Conoce a esta chica, ¿verdad? Vaya, ¿por qué la conoce él? Me han dicho que usted trabajó para ella durante un tiempo Bueno, sí, quiero decir... Oye, un momento ¿Que yo trabajé para ella? Sí, me equivoco Me lo dijo ella, así que no sé muy bien Bueno, trabajamos juntos en varios casos Pero volvió a su pueblo para continuar con su formación Ah, sí, me lo dijo Debe de sentirse usted muy solo ¿Qué? Espere, yo no... Debe de ser una chica extraordinaria para soportar un entrenamiento tan estricto Eh... Eh... Tengo una conocida que sabe mucho de estas cosas místicas Fue ella la que me presentó a la señorita Fe Es Maya realmente tan famosa Y ya hemos concertado una cita ¿Para qué? ¿Para qué va a ser? ¿Para una canalización? Y voy a hacer que llame al espíritu de esa enfermera que se mató Oh... Oh... Maya, me pregunto en qué onda era metida ahora Nosotras, las mujeres de la familia Fe Se hemos sido mediums Es porque el poder de comunicarse con los espíritus Fue con fuerza en nosotras Eso fue lo que me dijo Supongo que ha aprendido a aceptar sus responsabilidades y madurar Esta será la primera vez que haga una canalización fuera de su formación Así que... Me... Me he impuesto una condición antes de aceptar ¿Una condición? La condición es usted, señor Wright Ha dicho que no haría la canalización sin verlo antes a usted ¿A mí? Y por eso he venido a buscarlo ¿Usted también quiere verla, verdad? Bueno, es mi amiga Sí, supongo que ciertamente sí Que me gustaría verla Y así fue ¿Cómo terminé de visitar el pueblo de Maya con el doctor? 19 de junio, 1325 Aldea Kurain O Kurain No sé si es Kurain o Kurain Así que esta es la aldea Kurain Donde vive Maya Voy a decir Kurain o Kurain No sé Voy alternando Lo que más te parezca a vosotros ¿Mmm? Oh, vaya Hola Adiós Hmm, puede ser que tan rara ¡Ey! Espera Perly ¿Eh? ¿Alguien más viene hacia aquí? ¡Nik! Maya ¿Qué tal estás? Vale, voy a volver a verte Jeje Wow Pensé que finalmente no vendrías No es para tanto Me hiciste pensar Que este lugar estaba mucho más lejos Bueno Quizá Exagere Pero solo un poquito A ver si se escucha bien Creo que sí Sí, sé que se escucha bien Quizá exagere Pero solo un poquito Solo han sido dos horas en tren Debería haberte venido A visitarte mucho más a menudo Jeje No No debes hacerlo Ya sabes que fue mi decisión Hasta que me convierta en una persona adulta Debo trabajar duro yo sola Oh, bueno De todas formas enhorabuena Me alegro de saber de que tu entrenamiento va bien Jejeje Bueno Vamos a hablar La organización de hoy Parece que por fin Te has convertido en toda una death medium Este es tu primer trabajo Hmm, sí No pensé que ya iría tan pronto Pero en este caso ¿Conoces todo el embrollo al detrás de él? Jaja Contemplad el poder de la red de inteligencia maya Veamos Murieron 14 personas por culpa de la negligencia del Dr. Grey Verath Y para inculpar a la enfermera La mató en algo que parecía un accidente de coche ¿Eh? ¿Qué es eso de la red de inteligencia maya? La prensa amarilla Lo que yo pensaba Te estoy tomando el pelo Nick Lo que ocurrió en realidad fue justo lo contrario El propio Dr. Grey me lo contó todo Oh, venga Nick ¿No se te haría un loco asesino como cliente? Es demasiado peluznante incluso para mí Ya, me lo imagino La aldea Kurain Así que este es tu pueblo ¿Eh maya? Jeje Pues sí La aldea Kurain Bueno, voy a decir Kurain Ya está Aunque también se le llama Valle de los Mediums Hmm, interesante Entonces todos los que viven aquí son Mediums? Prácticamente sí Creo que la mayoría de mis antepasados también lo fueron La capacidad de las Fee para comunicarse con los muertos es muy potente Si no ir a los vídeos anteriores En realidad solo las mujeres del pueblo son Mediums ¿Y qué hacen los hombres? Hmm, suelen trabajar fuera del polo Hmm Hmm Oyes Quería preguntarte algo o por algo ¿La chica que vimos antes la conoces? Hmm ¿Te refieres a Perly? ¿Perly? Hmm, Fefei Es mi prima No es adorable como una servidora Prima, espera, eso significa que ella también es... Claro, también es Medium Perly es una súper dotada de la canalización Hmm, entiendo Espero no haberla asustado antes cuando intenté hablar con ella Hmm, no fue culpa tuya, mi tía le ha metido en la cabeza que, si una persona sospechosa intenta hablar contigo, vete corriendo Suspechosa Bueno, para empezar, no llevas ropa de entrenamiento Hmm, claro que no Perly es el tesoro más preciado de mi tía, así que no la deja salir del pueblo No sabe gran cosa de lo que hay fuera de la aldea Kurain ¿Tu tía? La madre de Perly es mi tía, no te enteras Nick Bueno, Nick, tengo que irme, ya es hora de empezar con la canalización Hmm, ah, sí Voy a hacer la canalización en mi casa, así que puedes venir si quieres Cuando termine, cocinaremos unas ricas hamburguesas Muy bien, buena suerte Maya Jeje, gracias Ah, bueno, veo que no ha perdido su buen humor Bueno, pues, vamos Así menea un poco el lugar Hmm, a ver, ahora viaja para el autobús, dice Adia Kurain Los dudes no son muy prácticos, porque solo pasan 3 veces al día Bueno, mmm, podría ser peor Una cabina telefónica antigua, no se puede decir que esté muy integrada en la zona Mi buey no tiene cobertura aquí arriba, así que lo mejor que tengo que utilizarla O sea, que seguramente tenga que llamar aquí ¿Este monolito? Una roca gigante que parece saltarse hacia el cielo Se origen está descrito en un cartel largo deteriorado Parece que esta roca gigante se llama Pedrusco Kurai Aquí hay una explicación muy compleja, pero en resumen Es una gran piedra que sirve en morada a los espíritus o algo así Hmm, ¿y esta casa? Edificio más grande y elegante de todos los que se ven desde aquí Esta es la mansión Faye, el hogar del Maya Es fácil sentirse sobrecogido por su presencia Hay más Pues supongo que las aldeas estas aquí En la calle hay casas rústicas con tejado de paja donde viven otros lugareños Ninguna es tan grande ni tan bonita como la mansión que tengo delante Aunque es un poco raro no ver a ninguno de los lugareños por aquí Hmm, creo que está investigado todo Bueno, la montaña está aquí Y creo que está absolutamente todo investigado Si Pues vamos a irnos a la sala de meditación 19 de junio, dimensión Faye Sala de meditación Ah, señor Raid, me alegro, muchas gracias por venir Que buen día hace hoy, ¿no está contento? No, en absoluto Esa estúpida chica del tiempo ha vuelto a equivocarse Llevará cándalos, dijo toda seria No voy a aclarar que permitan dar información de Rorónia en la televisión pública Parece que hablar del tiempo con este tipo es como pedir que te den una paliza En cualquier caso, esta mansión es espléndida Eso es muy cierto Diréis, ¿por qué? Parece que están pagados, eres que... No sé, me ha hecho gracia, simplemente Alguien me dio un plano de este edificio No me gusta, toma señor Raid Tengo una copia para usted Ah, gracias Bueno, vamos a hablar de... La canalización ¿Qué hará cuando se presente el espíritu de la enfermera? No está claro, voy a hacer que escriba una declaración firmada ¿Una declaración firmada? Sí, una confesión Bueno, sí, sí, sé lo que es una confesión Presta atención, haré que escriba esto Hace un año, el 12 de mayo, 14 pacientes murieron por una negligencia que cometí Luego, el 24 de mayo, me quedé dormida mientras conducía Y me maté en un accidente de causa de otra negligencia Lo siento y pido disculpas por ser tan negligente Eso es lo que voy a pedirle que escriba Con una confesión de lluvia que cae sobre mi alma, por fin se detentra Oh, entiendo Hmm ¿Y cómo ha conocido a Maya Faith? No ha conocido, me habló de ella Una chica que estudia temas ocultos en la universidad Esa chica me habló de este pueblo Esta es la sede de la escuela Q-line de canalización ¿La sede, eh? La señorita Maya es la hija de la maestra O eso me han dicho ¿Maestra? Ve esa puerta, esa es la sala de que los espíritus se reúnen con la gente La tía de la señorita Maya está dentro ahora mismo ¿Le gustaría conocerla? A ver, voy a mirar el plano Ok ¿Vamos a la cámara? Guau Hay una atmósfera tan extraña aquí dentro Estas luces titilantes Supongo que son velas Amable caballero, ¿con quién tengo el gusto? Ah Yo, eh, me llamo Fenix Raid Oh, usted debe ser ese amable caballero Amable caballero, ¿se refiere a mí? Usted es abogado, no es así, amable caballero Maya la mística me ha hablado mucho de usted ¿De veras? Maya la mística Soy la tía de Maya la mística Morgan Faye Encantado de conocerla, supongo Ah, quería hablar con usted acerca de cierto incidente amable caballero Quizá haya exigido demasiada Maya la mística a la hora de realizar su trabajo Algo bastante impropio me temo No me diga que ella lo ha olvidado Si no me llega a hacer por la ayuda de Maya la mística, usted no habría ganado Primero una niña que huye y hará una señora que dice que apesto en mi trabajo ¿Desde cuándo soy el protagonista de cómo causar mala impresión? Pero el pasado es el pasado, ahora hablemos del presente Ah, gracias Que señala tan rara Eh, ¿por qué añade lo de mística al nombre de Maya? ¿No es un poco extraño? Amable caballero Sí ¿Cómo puede ser tan descortés y respetuoso con Maya la mística? Eh, lo siento De ese llamado por su título, amable caballero Llámele Maya la mística Eh, entonces en cuanto a Maya la mística Es la sangre Eh, disculpe ¿La sangre? Maya la mística lleva la sangre de la maestra actualmente es la última La última ¿Qué querría decir eso? Maya la mística es la última de las herederas de la técnica de calinización cura Eh, entiendo, entonces usted Esto es un poco más complicado Aunque soy una fe y no soy más que un miembro de la subfamilia Subfamilia, ¿qué es eso? Es lo que parece un miembro de la subfamilia tenga el poder espiritual que tenga Nunca puede convertirse en el maestro de la escuela Kurain ¿Y es usted muy poderosa? Sin embargo, admito que es una pena No puedo comparar la humildad de mi poder con el de la maestra Así que así es como funciona ¿La canalización de hoy? ¿Entonces la canalización de hoy va a ser la primera que haga Maya? Sí, amable caballero Para Maya la mística Como el espíritu de alguien fallecido en un accidente de tráfico suele ser muy fuerte No se está más fácil traer a esa versión a nuestro mundo Bastiente de tráfico, claro El proceso se celebrará en esta cámara de canalización, amable caballero Como puede ver estoy preparándola Hmm Así que esta es la sala de la cámara de canalización El lugar en el que los médiums hablan con los que han partido Supongo que no le importará que presenciemos la sesión ¿Cómo se le puede ocurrir algo tan absurdo? Aquí solo pueden estar el médium y el cliente Oh Los secretos de las técnicas cura y no pueden ser revelados a cualquiera Eso lo impidió nunca Vaya a hacerlo delante de mí varias veces También es por su seguridad, amable caballero Si algo se le da mal Por eso esa pesada puerta se cierra firmemente durante la canalización Oh Para eso es el cierre Oh Si Me pregunto si ya conoce a Perl, amable caballero Perl Es una niñita adorable y angelical Oh, es extraña Es mi hija Muy bien ¿Qué es lo que iba a decir? Que niña tan mona tiene Un corazón puro que no conoce el mal del poderoso mundo En el que nos encontramos Vale, no creo que no conoce el mal del mundo Es algo muy poderoso, amable caballero Hasta en caso de rastrearse con ella, se lo pido Si Bueno, tampoco es que haya tenido la oportunidad, si que se Debo insistir y recalcar que no debe ocurrir Vale, vale, entendido Que señora tan rara Mmmmm Vamos... No puedo presentar nada, no? No, creo que no creo No, creo que no creo Nos vamos entonces Mmmmm Y nos vamos, supongo que la senta Wow, este jardín es sobrecogedor Alguien le ha dedicado mucho cariño ¿Qué es eso lo que hay allí? Es un incinerador Parece un poco fuera del lugar En un jardín como este Vamos a examinar un poco el sitio Es una burna muy antigua Dentro están los cinesos de alguien que murió hace mucho Parece ser alguien con una historia muy larga Aparte de eso no tiene mucho interés Pasemos a otra cosa Es un pequeño incinerador Es un pequeño incinerador No creo que los camiones de basura lleguen hasta un pueblo tan pequeño como este Así que cada familia tendrá que quemar su basura ¿Y esto? Es un espléndido jardín con una pequeña lámpara y adornos tradicionales Es un poco pequeño para caminar por él En que el incinerador me pica la curiosidad ¿Y esto? Parece que hay una habitación al otro lado De ella en mano una sensación de paz Bueno pues vamos adentro ¿No? Así que esto es la habitación lateral Parece una habitación de descanso Hay un par de camas en el suelo Parece que hay alguien durmiendo en una Sería mejor no molestar Examinamos un poco el sitio Es un pequeño cubículo No tengo ni idea de lo que significa o simboliza Si tuviera uno en mi oficina seguro que terminaría lleno de trastos Pero aquí está decorado con unas bonitas flores y un pecamino en la pared La verdad es que es bonito Es una escultura decorativa de oso en madera Tiene una placa en el pie Aldea Kurain, el corazón de la caninización Pero que bueno, sí que es un recuerdo ¿Significará que aquí es fácil ver osos o que ellos lo vean a uno? Hay un par de camas en el suelo ¿Hay alguien durmiendo en una de ellas? Probablemente será una media una gotada de estar Que está durmiendo para recuperarse Si despierto a lo mejor se enfada y me lanzo un maleficio Lo mejor será no perturbar su sueño Pues entonces aquí no hay nada Bueno pues nada, vámonos Eh, tú espera Esta enmenda tiene que hacerte unas preguntas Estoy seguro de haber oído ese acento sureño Anda, pero bueno ¿Cuánto tiempo? Hombre, que me las pensé es el señor Phoenix Wright Pero bueno ¿Qué tal le va? Sé que no te veo ¿Cuánto? ¿Un año o un...? Usted es... Lotha Heart, ¿verás? Lotha Cardo Es Lotha Heart, ¿verás? ¡Bingo! Soy la única inigualable fotógrafa paranormal Lotha Heart Ah, entonces sigue con eso ¿Me refiero a ser fotógrafa? Claro que sí Hoy voy a conseguir un gran reportaje Espera verás Oh, eso es No es el momento de perder el tiempo La canalización está a punto de comenzar ¿Ya está ahora? Tenemos que darnos prisa Vamos a la sala de meditación ¿A qué estás esperando? Vamos Lotha Heart, ¿eh? Lo he juzgado con dureza por lo de aquel caso Pero mirando atrás supongo que también vivimos buenos momentos Bueno, pues vamos a la sala de meditación Vamos a comenzar con la canalización Maya, la mística y el invitado no pueden pasar a la cámara de canalización Por fin podré apartar a todas esas moscas fastidiosas de una vez por todas Oye, después de esto nadie podrá decir nada malos de mí Me encantaría oírlos pedir disculpas, ¿verdad? ¿Verdad, señora? ¿A mí? Oh, claro Sí, me encantaría Maya, la mística tiene la llave de la cámara de la canalización Eh, sí, justo aquí la tengo Perfecto Perfecto Esa llave es única, así que cuide muy bien de ella No pasará nada, Morgan No la perderé, confía en mí Muy bien, Dr. Grey, vamos a comenzar ¡Por fin! ¡Adelante! Nosotros vamos a esperaros pacientemente aquí fuera Tómalo un 10 hiloso de verde amargo y unos increíblemente grandes luces de fresa ¡Un momento, abuela! Abuela ¿Cómo es que no podemos entrar en esa sala? Querida, tiene usted un don asombroso para el idioma ¿Dónde lo ha aprendido? ¿Cómo yo soy del corazón del campo? Ah, sí Pues le pido humildemente que regrese a ese corazón del campo ¿Qué quiere? Esa es... Esta es la idea cura Si no puede cumplir nuestras normas y traiciones, le rogamos que se vaya Lo siento Wow, ha hecho caer la nota, eso sí que es impresionante Muy bien, esperemos He tomado un poco de agua porque me estaba desgastando la garganta en plan contando... Gritar con el señor, el otro Pero bueno, ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso, verdad? Ha sido dentro de la cámara de clinización ¿Qué hay? Ha sido un disparo Disculpe Conozco a sus sonidos, un disparo Apostaría en mi miáforo Maya, Maya está dentro Entrar por la fuerza Y bien, señor abogado, ¿cuál es el plan? ¿Cuál va a ser? Vamos a atar por la fuerza ¿Qué? Pero... Pero si solo hay una llave y la tiene la moza Tendremos que romper la puerta, ¿le parece bien, señorita Faye? Bueno, sí, pero hay un problema, es que... No intente detenerme Luego podré enviar la factura a la reparación al bufete de Grey y compañía Muy bien, así es como actúan los hombres, ya verás No... No... ¡Todo Grey! Yo... Fui asesinado Vaya... Ese hombre... Me asesinó Así que... Lo he matado ¿Qué? Lota... En un momento como este... Los momentos como este son perfectos para hacer fotos De todas formas... ¿Qué ocurre aquí? Esta moza es... Maya... ¡Fuera de aquí! Por favor, déjenme a mí Voy a ir rápidamente a informar a la policía Pero... Pero... ¡Deprisa! Antes de que se produzcan más víctimas Vámonos, chico de ciudad Dejamos esto a la abuela Bueno... Mi móvil no tiene cobertura Aquí... Así que he tenido que usar la cabina para llamar a la policía Y... Vienen de camino Es hasta bien, madre mía He visto un fenómeno misterioso auténtico Puede estar estética tras lo ocurrido Pero no me extraña Yo mismo tengo un susto de muerte después de esto A ver... Oye, amigo... Esa muchacha... Maya... Ya no... No fue la que apretó el gatillo, ¿verdad? Cierto... Lota no sabe que cuando Maya está canalizando su aspecto físico, cambia totalmente Pero entonces no estaban ellos dos solos allí dentro Entonces supongo que tuvo que ser ella Lota... Lota... ¿Qué sabe sobre el doctor Grey? No mucho, pero he osmeado un poco Era un tío con una reputación malísima ¿En serio? He oído que era un... Que era muy buen cirujano y todo eso Pero... Su personalidad apestaba A mí también me dio esa impresión Siempre estaba intentando controlarlo todo Y cuando sus enfermeras o los pacientes no hacían lo que decía Empezaba a gritar Tenía que hacer el motor o trabajar para él Ya... ¿Y ahora qué hago? Voy a... De vuelta... Ah, pues sí Ah, señor Grait Sí, The Fake, ¿qué tal? Maya, la mística Ha vuelto a este mundo La técnica de extinción de espíritus ha funcionado bien Déjame verla, por favor Sigue inconsciente Le pido humildemente que espere fuera Que se recupere Supongo que tendré que esperar Ha llegado la policía Lamento que hayan tenido que esperar ¿Eh? Otra de todo ¿Se puede saber qué está haciendo aquí, Inspector Gunso? Bueno, es bastante gracioso Estaba en la zona por un viaje de negocios, amigo Bueno, es hora de examinar la escena de crimen Luego tendré que interrogar a todos los presentes Así que no se vayan, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué me suene? ¿La acompaña a la escena de crimen espetal Gunso? O Gaimsu Eh... Mi apellido no es Gaimsu O Jimsu Los dos han entrado en la cámara de canalización Supongo que lo único que se puede hacer es ver lo que dicen los demás Hmm... Estoy bastante seguro de que antes había alguien durmiendo aquí Esto... ¿Puedo ayudarle? ¿Eh? Ah... Yo... No... Ya es la hora de... O sea, de empezar ¿De empezar qué? Ya sabes... O sea, la canalización, canalización Eh... No, en realidad la situación ha cambiado ligeramente Hmm... O sea, ¿qué quiere decir? Mantenga la calma, es que se ha producido un crimen Oh... O sea... ¿Un Gaimsuando? Una persona mata a otra... No sea, ¿no? Sí, una persona mata a otra persona Oh... Eso es... A ver si me sale, es como... O sea... Una lata, ¿no? Pues... Tanto esfuerzo para decir eso O sea... No siento, había olvidado presentarme Me llamo Inimini Hmm... Investigo y estudio para Psicología en la Universidad ¿Para Psicología? Así es... Hmm... O sea... Creo que la gente suele llamarlo Temas Ocultos o algo así Tipo fenómenos sobrenaturales Pes... Y poderes psíquicos... Ese tipo de cosas Está a la orden del día Me llamo Phoenix Wright Soy abogado Eh... ¿Qué hay de usted? Usted es muy rara ¿Qué le ha traído aquí? Hmm... O sea... Yo fui la que le ha hablado a Dr. Grey sobre este lugar O sea... Me pregunto... ¿Coneces algún buen medium? Hmm... Dr. Grey dijo que alguien le había hablado sobre este lugar Es que... O sea... Hablar con los muertos y las personalidades mutiles son mi rollo O sea... Ya... Veo... ¿Y qué ha hacía echando la siesta aquí? Eh... Eh... No me encontraba bien O sea... Y... Es que... O sea... Soy alérgica a las semillas de sésamo ¿Y eso qué tiene que ver? La comida del almuerzo de hoy Debería contenerse a ese amor O sea... Oh... ¡Qué mala suerte! Así que... O sea... Me dispuse y me vine aquí a dormir Y tengo la impresión de que... He perdido el tiempo O sea... Oh... He dormido un montón ¿Así que estamos durmiendo aquí todo el tiempo? Pues sí... Te será muerto ¿Entonces no se ve nada del asesinato que se ha producido? Ah... O sea que... Ah... Eso... No sé nada... Nada de nada... O sea... O sea... ¿A quién han matado al cirujano que solicitó la canalización del Dr. Grey? La vítima... Ustedes y el Dr. Grey se conocían, ¿verdad? Mmm... Y... No conozco a ningún Dr. Grey ¿En serio? Eso no es lo mismo que les dijo el Dr. Grey Ah... Y... Bueno... Y... O sea... Hace mogollón de tiempo... Fisofaciente, sí... Tiene la expresión de que oculta algo... Eso se hace la tonda... Me parece eso normal... Jejeje... Creo que no tengo nada que darle igualmente así que... Vámonos a la senda sin mosa... Mmm... Aquí no hay nadie como de costumbre... ¡Ah! Jeje... Hola... ¿Qué tal estás? ¿Eres Pervelaz? Mmm... Tan silenciosa como siempre... ¿Qué es eso? ¿Qué tiene en la mano? No... No he visto antes en alguna parte... Mmm... ¿Eh? ¿De qué se trata? ¿Es mi pelo? ¿Demasiado de punta? ¿Demasiado poco? Creo que daba igual lo que irle a fuera a preguntar... Eh... Vámonos a la sala de meditación... Mmm... La policía anda muy ocupada... De aquí para allá... Y no veo a Maya por ningún sitio... Oye tú... ¡No toques nada! Oiga... Tengo... Que hacerle unas preguntas muy importantes... Eh... No me veres... Como si fuera una especie de estúpido despreocupado... Haremos una cosa amigo... Permitiré que me hagas unas cuantas preguntas... ¿Vale? Vale... Mmm... En cuanto a Maya... Lamento tener que decirte esto amigo... Pero... Todavía como están las cosas... Así que es la única que puedo... Que pudo haberlo hecho... Ya... Después de todo... En estas horas solo estaba Maya y la víctima... Pero Maya es... Podrás preguntar por ella más tarde amigo... Ahora mismo tengo un trabajo pendiente... Que consiste en recoger pruebas... El inspector Gunso parece todo un profesional... Tan así hay algo en su expresión que sigue igual que siempre... ¿La causa de la muerte? Entonces Doctor Grey dispararon con una pistola, ¿no? Le dispararon en la frente... Pero... Pero... Pero también fue apuñalado en el pecho con un cuchillo... ¿Un cuchillo? Entonces fue apuñalado... Fue rematado con un disparo de pistola... Mmm... Eso raro... A ver... Vamos a examinar un poco el sitio... ¿No puedo examinar? ¡Oye amigo! No se puede tocar ni... Sin mi permiso... Solo estoy mirando... Eh... Si a una cría como ella... Es sospechoso de asesinato... Debo ser muy cuidadoso... Me temo que si quiero examinar estas... Ahora tendré que volver más tarde... Bueno... Pues nada... Vámonos... Mmm... No tengo muchos idios a donde ir... Así que... Iré aquí... Seguro que todavía está temblando... Después de estar tan cerca de un crimen... ¿Lo está? ¡Dios mío! ¿Quién yo voy a estar todavía? Ah... No me des osuslos... ¿Qué quieres decir? Es el que me ha asustado... Si no fuera tan dura... Tendrías otro muerto... Entre tus platos... ¡A mí! Eh... ¿Alguna idea? ¿Hab... Visto o oído algo... Que le haya llamado la atención? Mmm... Que va... Bueno... Quizá una cosa... ¿De qué se trata? Bueno... Resulta que mis bols de barriga... No se van bien con estas cosas... ¿Qué? Lo de las maldiciones y los fantasmas que vuelven a por uno... Es demasiado... Es que es demasiado... Lo de ser fotógrafa de temas ocultos... Son temas muy tenebrosos... Así que creo que voy a hacerme fotógrafa de famosos... Ahora pienso dedicarse a fotos más normales... Más glamour y menos sangre... Mmm... ¿Qué ocurre? ¡Oh, sí! ¿Qué pasa? Antes hice unas fotos bastante interesantes... Eh... Ah... Sí... No te acuerdas... Hice varias fotos... En la escena de crimen... No es verdad... Si sudos... El asesinato de los espiritistas... Me encanta... Será algo sensacional... No está... No, no siento... Pero mi estito periodístico me quema por dentro... Odio dejarte aquí plantado... Pero me vuelvo dentro... Tengo que hacerme con una noticia de siglo antes de que lleguen esos polis... ¡Wajajajajaja! No sé quién da más miedo... ¿El Uta o los espíritus? ¿Por qué tengo la sensación de haber pasado anteriormente por todo esto? Bueno, pues no sé a dónde vamos... ¿Vamos a dentro otra vez? Oh, querida. Llega usted en el momento oportuno. ¿A qué se debe este revuelo? Ahem. Muy bien. Presta la atención. Tú también, amigo. ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? Voy a ponerlo saltando previamente. Ahora mismo parece que la investigación no terminará hasta muy tarde. Oh, eso es una lástima. Propongo que todos se queden a dormir aquí esta noche en la mansión Faye. ¡Qué desastre! Este día está siendo toda una locura. Maya se ha detenido y la han llevado a la policía. Y yo no me creo que pueda dormir nada esta noche. Buenas. Supongo que han debido de estar una cabezadita. Espero que Maya esté bien. Debo ir al centro de la atención lo antes posible. ¡Nik! ¡Nik! Yo... ¡Maya! ¿Qué voy a hacer? Nunca imaginé que ocurriría esto. Tranquilízate, Maya. Respira profundamente. Ahora que lo pienso la primera vez que la vi. Todo empezó aquí. En ese centro de detención. Por fin. Por fin nos vemos de nuevo y... No es culpa tuya. Tú no lo hiciste. No, yo... Fui yo. Yo maté a esa persona. Pues si no fuiste tú. Fue lo mismo. Podría haber sido yo. Fui demasiado débil. Y yo no pude controlar el poder del espíritu. Así que... Todavía no quiero tratar el caso. Pero... No necesitas en amarle conmigo. Lo entiendo. No te preocupes, Maya. Vamos a solucionarlo aquí y ahora. No te preocupes. Todo va a salir bien. Todo. Todo. Eh... A ver cuánto tiempo llevo. Ya no sé cuánto tiempo llevo. Bueno. Canalización. Así que... Tú eres la maestra de la escuela de canalización. Kurang o algo así. En realidad la maestra actual es mi madre. Pero como el título pasa en Madres e Hijas. Supongo que algún día lo seré. Pero mucha gente piensa que lo de la canalización no es real. Que es una falsa. Tú crees en nosotras, ¿no? Claro. Porque lo he visto con mis propios ojos. Cuando Maya está canalizando un espíritu. No solo su voz. Sino todo su cuerpo cambia de aspecto. Es un fenómeno sobrenatural que ocurre todas las veces. Esa vez también ocurrió. El Dr. Grey dijo que quería llamar a la enfermera. Seguro que el cuerpo de Maya tomó su aspecto. ¿Qué ocurrió exactamente en la cámara de canalización? Entré en la sala con el Dr. Grey y cerré la puerta detrás de mí. Me senté enfrente de él. Sigue. ¿Qué? Cerramos los ojos y comencé la canalización. Eso da un poco de miedo. Va a ser el principio de una película de terror. Y eso es lo último que recuerdo. ¿Qué? Cuando un espíritu entra en mi cuerpo, pierdo la conciencia. Entonces no recuerdas nada de nada. Cuando volví a mí, estaba en brazos de mi tía. Y había sangre y por toda mi ropa. Pero recuerdo haber tenido un sueño. ¿Un sueño? ¿Qué clase de sueño tuviste durante la canalización? No puedo recordarlo muy bien, pero estaba muerta, encerrada en el suelo. No podía moverme y era insoportable. Es realmente sofocante. Fue algo así. Ya, entiendo. No sé qué decir en este momento. También había un olor muy familiar. ¿Bajo el suelo? Sí. No puedo ubicarlo, pero sé que he olido eso mismo anteriormente. Supongo que esta es toda la información que voy a conseguir hoy. Volveré más tarde, Maya. Mientras tanto, asegúrate de prepararlo, ¿vale? ¿Eh? ¿Prepararlo? ¿A qué te refieres? Al documento en el que me solicitas que yo sea tu abogado, naturalmente. Pero... ¿Pasa algo? ¿Estás seguro? Quiero decir que soy culpable. Soy una asesina. No he decidido eso aún. Pero lo hice yo. Yo maté a esa persona con estas dos manos. Ya basta, Maya. Es un caso perdido. Si me sientes seguro, que pierdes. ¡Ya basta! Ayúdame. Nick. Ayúdame. Estoy asustada. No te preocupes. Lo haré. ¿Cuándo se juicio? Parece que mañana. Como si andes sin tiempo. Muy bien. Debo irme. Espera. Esta joya... Es un... Magatama. Es un amuleto mágico y siempre me ha protegido. Dáselo a Perly. Estoy segura de que ella te ayudará con sus poderes espirituales. Vale. Tengo que salvar a Maya. Sea como sea. Su vida está en peligro. ¿Qué menos pasó ayer en esa sala? Ok. A ver. ¿Dónde podemos ir? ¿Dónde podemos ir? Ah, sala de meditación, supongo. La sala de meditación acoge a medios de todas las ciudades. A posteriori que también a los aprendices, pero hoy está prácticamente desierta. Supongo que a causa del asesinado ayer. Mmm. La pequeña Perl no anda hoy por aquí. Quizá está en la escuela. A ver. La vida es en lateral, a lo mejor. Oh, hola. O sea, es usted de tipo de ayer. O sea, el dentista. No, soy abogado. Oh, eso es. El señor Smith, caballero. Es right. Es decir, que se equivoca. Mi apellido es Craig. Smith, right. Bueno, o sea, he aceptado unas letras por lo menos. Creo que no lo veía. ¿Y qué hace aquí? Bueno, o sea, yo estudio esto de la parapsicología y la adversidad. Me lo contó ayer, sí. Y lo de la alergia al sesano también. Lo que me gustaría saber es por qué sigue aquí hoy. Oh, así que se refería a eso. O sea, debería haber sido un poco más claro. Jiji. Lo siento. Ha sido culpa mía. No, no. No pasa nada. O sea, es como... Ya está. ¿Por qué se ha quedado a mitad de la frase? He hecho eso. O sea, ¿de qué estábamos hablando? Jiji. Esta chica es tonta. ¿En dónde es por qué sigue aquí? O sea, es que hay tantas cosas para estudiar como que tipo el entrenamiento de los medios o cómo heredar su poder espiritual. Ya me imagino. Después de todo, aquí está el meollo. Así que, o sea, he preguntado si podía quedarme aquí. O sea, un poco más. Jiji. Parece una persona bastante despreocupada y tonta. O sea, se hace de la tonta. ¿Ha oído hablar del asesinato? O sea, es súper terrorífico. Y lo dice con una sonrisa tonta en mitad de la cara. ¿Sabe algo de él sobre el asunto que pueda servir de ayuda? Me parece que no está muy en contacto con la realidad. Mucho menos con esto. En cuanto a la vista, me lozó Grey. No sé de quién me habla. O sea, espero... Creo que me pregunto por él o sea, ayer no. Eso, eso. Reacción ayer. Pero cuando pregunté fue... El Dr. Grey lo conocía, verás. No conozco a ningún Dr. Grey. Oh, ¿en serio? Eso no es lo mismo que dijo el Dr. Grey. ¿Eh? Bueno, o sea, hace un mogollón de tiempo fui su paciente. Juju. Vale, me oculta algo. Estoy convencido. O sea, ocurre algo. Madre mía. Esta chica es tontísima. Vale, me voy de este lugar porque esta chica es más tonta que mando a hacer encargo. ¿Miro adentro a ver? Quizá pueda investigar. Parece que el inspector Gumsong no está aquí hoy. Iré a progresar y examinar a esta sala a fondo. Si tengo suerte, podría encontrarme alguna pista. ¿Eh? 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 Tan amargo que acartona la lengua y unos increíbles y grandes dulces de fresa. Estoy seguro de que Maya le estará muy agradecida. Es Maya la mística, amable caballero. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué mujer tan temible? ¿Eh? 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 ¿Qué ocurrió? ¿No te gustaría tener unas cuantas preguntas acerca de lo que ocurrió ayer? ¿Se refiere a esa horrible tragedia? ¿Eh? 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 Voy bien rápidamente a informar a la policía ¿Qué pasó en esta sala cuando yo me fui? Bueno, primero golpeé a Maya la Mística en la cabeza Para dejarla inconsciente, ¿correcto? Correcto, luego ejecuté la técnica de extinción de espíritus ¿Técnica de extinción de espíritus? El espíritu de esa enfermera estaba dentro de cuerpo de Maya la Mística Entiendo, usé la técnica para devolver el espíritu de la enfermera al otro mundo Me pregunto si ese tipo de testimonios es admisible ante un tribunal Por cierto, ¿qué es esta sala exactamente? ¿La cámara de canalización? Esa cámara fue creada con el único propósito de evitar una tragedia como la de ayer ¿Qué quiere decir? A veces cuando una médium sin experiencia llama a un espíritu especialmente fuerte El espíritu puede enfadarse y revelarse Que fue lo que ocurrió ayer Revelarse, pero ¿cómo? Cuando un espíritu entra en el cuerpo de un médium Este pierde la voluntad Por decirlo de otra manera, de otra forma El espíritu toma prestado el cuerpo del médium Pero eso no es exactamente peligroso Un médium con experiencia no tiene ningún problema para controlar un espíritu Pero Maya quiere decir, Maya la Mística era su primera canalización Por eso insistí en cerrar bien la puerta Sin embargo, nunca pensé que fuera a suponer un peligro para el cliente Más mal que una de nuestras reliquias no resultó dañada en este horrible incidente ¿A qué se refiere? A ese biembo de ahí Son los escritos sagrados de Kurain Junto con la una sagrada Kurain Son las posesiones más preciadas de esta aldea Si alguna vez me entero de que les ocurre algo A cualquiera de ellos Oh, mi atrocidad Qué atrocidad Qué raro que se preocupe por el biembo de en un momento como este Supongo que después de todo Es algo más que un viejo biembo de es... Bueno, un viejo Añejo ¿Qué tal está Pearl hoy? Señor Grait Sí En este mundo, Pearl es mi posesión más preciada Comparada incluso con Maya la Mística Pearl tiene poder para llegar a ser maestra Eso es impresionante Hasta ahora se pensaba que las mujeres de la subfamilia eran inferiores Pero, Pearl es diferente Su poder espiritual es grande Mayor que el de algunas de las familias principales Sí, Pearl es un prodigio de la canizacín y el orgullo de la subfamilia Wow, ahora sí que es tan entusiasmada En cualquier caso Nuestro mundo es tan distinto al suyo Quizás sería mejor dejar la amable caballero Dejarla Dejar de qué Vamos a analizar el lugar Entonces Creo que no hay nada más que land Vamos a examinar el biombo este Es un biombo cari bonito También parece bastante antiguo y añejo Parece tener una especie de texto sagrado escrito Pero no entiendo nada Está en chino Esto es Un agujero Será de una bala Biombo añadido al dato del agujero Bueno, creo que es la hora de partir Muy bien Salude a Amaya de mi parte ¿Qué ha dicho? Ah, quiero decir Amaya la mística Se lo diré Hay un hueco detrás del biombo La luz de las velas no llega allí detrás Así que está totalmente a oscuras Espero que no haya nadie escondido allí detrás Supongo que esto es un altar Sea lo que sea parece muy importante Algo parece un espejo Con una superficie reflejante nublada Y unas ramas de un árbol sagrado Que han sido colocadas en una forma determinada Supongo que se utilizan durante la canalización Aquí es donde se sienta el medium, supongo Hay cuatro unidades en el suelo La paja de los tatamis parece mojada Probablemente por la humedad del aire A ver, voy a explotarme La sala de meditación está al otro lado de esta puerta Con aspecto tan pesado El cierre está roto porque, bueno Porque yo lo rompí No parece posible Pero conseguí dejarlo bastante chafado Cuando necesitamos hacer algo de forma desesperada Conseguimos cosas insólitas Eso sí que es cierto Bueno, la sangre Aquí es donde se sienta el medium Aquí es donde se sienta el medium, supongo La paja, bueno Está lo mismo que antes Creo que no hay nada más a analizar Estoy mirando Las velas no Las mesas tampoco Creo que esto es todo No hay más Vámonos No sé a dónde ir La verdad Ah, me ha sorprendido ¿Qué tal estás hoy? Supongo que no le apetece una charla amistosa ¿Vuelves a tener alguna mano? Parece que es lo mismo que llevaba ayer A ver si le presento esto Sí, Maya me dijo que te diera esto Ah, tenemos un problema Semana nos pide así Seré el próximo de ser canalizado Eso, eso, eso Eso es de Maya la Mística Eh, ha hablado ¿Quién es usted? Eh, soy Phoenix Wright Eh, yo trabajaba con Maya No trabajaba con Maya la Mística Usted es el señor Nick, ¿verdad? Eh, ¿cómo? Apuesto que sé dónde ha sacado lo de Nick ¿Sabes quién es? Ese es el amigo especial de Maya la Mística ¿Qué? ¿Cómo? Así que claro Va a ayudar a Maya la Mística, ¿verdad? Es lo que va a hacer, ¿no? Eh, bueno, claro, sí Oh, wow Es como un bonito cuento de hadas Esa manera entusiasmada que brilla en sus ojos Tercer Auténtico amor ¿Qué? ¿Cómo es posible que una niña consiga que me ponga rojo de como un tomate? Me da tanta envidia Que relación tan maravillosa Eh, espera Yo, eh, quiero decir Nosotros las cosas no Se nota que es una buena persona Muy bien, señor Nick Puede que sea pequeño Pero puede ayudarle en todo lo que pueda ¿Sí? Mira que bien Pel, eres amiga de Maya Me siento muy agradecida que sea mi amiga Es tan guay Cuando sea mayor quiero ser como Maya la Mística Es un ejemplo para mí Caray No sabía que Maya fuera tan... Popular Normalmente cuando la gente no usa el título de Maya la Mística Me enfado un montón Oh, lo siento Pero si se está diseñando y no pasa nada ¿Por qué? ¿Por qué usted es especial para ella? Pero no se habrá sacado su semejante idea Por cierto No, quiero ser cotilla Pero ¿A qué escuela de canalización perteneces? ¿Escuela de canalización? Por ejemplo Yo estudio la técnica Curain Eh Ah Ya lo entiendo No, 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 no Yo Yo soy abogado Abogado ¿Un abogado? Eso es Eso tiene algo que ver con los medios No La verdad es que no Espera ¿Quieres decir que no sabes lo que es un abogado? No siento No tengo ni idea Maya me dijo que Pel no sabe mucho sobre el mundo exterior Y tanto que no sabe mucho No sabe nada ¿Qué es lo que tienes ahí Pel? Esto Lo encontré ayer Si lo quieres se lo doy Bueno ¿Por qué no? Bueno Si quieres estar en el lado Te verás Jiji Para ser un niño de una tienda de juguetes señor Nick No solo habla de forma refinada También sería igual Ok ¿Señor Nick? Si, Pel ¿Puedo llamarte así? Eres demasiado buena para llamarte solo Pel Claro, señor Nick Seguro que puedo quedarme con este Magatama Creo que sin mi hijo que te lo diera Pero no puedo aceptar algo así Lo único que debo hacer es cargar este Magatama con energía espiritual Energía espiritual Tomi Seguro que le resultará muy útil ¿Qué quieres decir? Le permite ver los secretos de la gente Ver los secretos de la gente Si no le importa me gustaría acompañarle un ratito Y explicar el poder del Magatama cuando vemos a alguien que cuente un secreto Ah, bien Ok Pues creo que tengo idea de dónde ir en esos momentos Hola de nuevo Ah no coño, quería que era la mini Hola de nuevo Parece que hoy no dejamos de encontrarnos Oh, es una super monada O sea, es su hija ¿Qué? Oh, ¿cuántos sueños crees que tengo? Quería preguntarle por la víctima de Dr. Grey No lo conozco súper de nada Ah, ¿qué es eso? ¿Ah? ¿Puede ver los... ¿Puede ver el candado de mi corazón de esa persona? ¿Qué? Este es el poder del Magatama Eh, usted solo puede ver estos psicocandados, señor Nick Psicocandados, eh Cuando más quiera alguien oculta un secreto, más candados verá Si solo hay uno creo que... Podría... Ah, si solo hay uno creo que podrá abrirlo fácilmente ¿Abrirlo? Pero, ¿cómo? Usted dice el Magatama en Maya en la mística sobre esta persona Para eliminar el candado No tengo ni idea de lo que está hablando, pero supongo que habrá que intentarlo Pero debe tener cuidado, señor Nick Si comete un error le perjudicará Si no posee la prueba necesaria deberá tener el valor necesario para parar Bueno, hay que empezar de alguna forma Bueno, hay que empezar de alguna forma Vamos a probar esto del psicocandado Creo que no sé si tengo la prueba Creo que también tendré que ir a la limitación A la con... Eh, eres tú, amigo Puesto que vas a ser su abogado Sí Lo lamento mucho, amigo Por una vez me encantaría estar en tu parte Disperto, Kumsah Sí, pero no debería ir diciéndote estas cosas ¡Ey! Eres una niña muy guapa No voy a hacerte nada, de veras Vaya, no sabía que gusto le gustas en los niños ¡Ya sé! Te voy a enseñar algo muy guay ¿Qué te parece esto? Es una pistola, de verdad Disperto, Kumsah ¿Qué hace enseñando la cuota, peligroso? Ah, no sé No, en fin Culpa mía de Maya ¿Qué se sabe sobre Maya y los cargos contra ella? No creo que pueda escalar, amigo Si nos referimos a pruebas, tenemos varias ¿Tienen pruebas? Claro, amigo Esta fotografa con el pelo que han dado declarará mañana Debe ser referirse a Lota, por cierto, hablando de Lota Antes hice unas fotos bastante interesantes ¿No te acuerdas? Hice varias fotos en la escena de crimen Las fotos interesantes de Lota Me pregunto qué habrá captado con su cámara Amado, yo debería saberte dar cuenta, amigo Es imposible que otra persona, aparte de Maya Feiyo, haya podido hacerlo ¿Y ahora qué se supone que voy a decirle, Pels? En cuanto a Doctor Grey La vida no era súper famosa Pero la gente todavía se acuerda de él Su cara apareció en todos los programas de sucesos el año pasado Sí, lo sé Estuve dejando varios periódicos del año pasado y... ¿Mmm? Juraría que yo recorté un artículo, pero he temido de perderlo Estar rebuscando sus bolsillos con los randes que son Además parecía bastante interesante ¿No tendrás una copia, amigo? ¿Una copia de ese artículo? A lo mejor Doctor Grey llevó una copia cuando fue a visitarle... Visitarme la oficina En cuanto al juicio de mañana de Maya Tengo dos noticias para usted, amigo ¿Dos? Pues sí, una mala y otra todavía peor ¿Cuál prefiero ir primero? Me da lo mismo No va a cambiar el hecho de que no me va a gustar nada Muy bien, amigo Bueno, el fiscal del caso va a ser Von Karma ¿Qué? ¿Von Karma? ¿Qué? Manfen Von Karma Era un veterano fiscal Alguien imponente No perdió en ningún caso sus 40 años de carrera Y dejó un discípulo temible Y terrible Nunca olvidaré el horrible regusto De toda su maldad que me hizo tragar Un momento Pero Von Karma no fue sometido a un juicio y... A ver es donde viene el caso de la otra mala noticia El Von Karma que tendrás que enfrentarte mañana es su sucesor ¿Sucesor? Entonces, ¿Quién es ese sucesor de Von Karma? Literalmente amigo, la hija del fiscal Von Karma Su hija se hizo fiscal muy joven a los 13 Y no perdieron nunca un juicio ¿Por qué todos los Von Karma tienen fama de eso? Es lo que se llama un prodigio amigo Con que su hijo, eh Un momento A los 13 Su hija se hizo fiscal a los 13 años Es decir, un prodigio así Habría oído hablar de ello en alguna parte Oh, no, no, no La cría nació y creció en Alemania, amigo Pero ese país ha ido todo Y es un buen lugar para desarrollar el talento de una persona Alemania, eh Probablemente por eso nunca había oído hablar de esa persona Bueno, así basta con que alguien Mentione el apellido Von Karma Para que se me venga la memoria que el caso Ya basta, supéralo, Fenix Esa persona ya ha desaparecido Bueno, pues creo que no sé dónde nos vamos Ah, bueno, si ha dicho en plan de que realmente estaba En su posiblemente oficina A lo mejor es lo que tengo que conseguir Uff, parece que llevo fuera una eternidad Pero solo ha sido un día Oh, eso es ¿Dónde está ese perico que trajo el Dr. Gray el otro día? Creo que es este Hmm, aquí está Justo sobre mi escritorio Esto es lo único que dejo que va a servir de algo Creo que ya me puedo ir entonces A la de Akurai Y creo que nos vamos a la señorita Hmm, aquí Aquí, no Bueno, podría preguntar Al A Gunso, claro, coño A ver si es esta Voy a presentársela De si es esta Mmm, Dr. Gray llevó esto el otro día a mi oficina y ¡Ey! Esa es la noticia La demanda por negligencia Munió en 14 pacientes y fue un gran escándalo Sí, pero eso no es todo, amigo Fue a peor después ¿Se refiere al accidente de coche en el que murió la enfermera? Un momento No, he traído mi propio recorte Toma, amigo Esto es para ti Muy bien Gracias ¡Gracias! Mmm, mini, 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 enfermera de agana No, vale, ok Esas son hermanas Vale, pues ahora vámonos a Sendase no a esa Y creo que habrá que hablar con la señorita Creo que es el momento, chicos El momento de hablar con esta señora vieja y conchuda A enseñarla el momento preciso La primera destrozación, ¿eh? De candados Y ni, mini, 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 mo Creo que sabe quién es el Dr. Grey Ya se lo he dicho, o sea ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? O sea, si está tan seguro ¿Dónde está su prueba? Mmm Aunque quizás nunca había visto al Dr. Grey en persona Creo que al menos podría haberlo conocido de forma indirecta O sea, ¿qué quiere decir con eso de forma indirecta? Debería demostrar la posibilidad por ahora Mmm Algo que muestra la posible conexión entre usted y el señor Grey Bueno, la primera conexión creo que es esta Echa un vistazo a este recorte de periódico O sea, ¿qué es? ¿Algo sobre un accidente? Lea el nombre de la víctima Mmm Mimi, mini Mini Es un apellido bastante raro, ¿no? Parece La niña sinista Mimi, mini No será pariente de ustedes, ¿no? Así que se ha dado cuenta Ella era mi hermana mayor Lamento su pérdida Su hermana era enfermera Quizás en la clínica quirúrgica Grey Clínica quirúrgica Grey, por ejemplo No creo que sea necesario decir que la clínica era la vecina del Dr. Grey Y por ello conocí al Dr. Grey ¿Conocí otra vez a su hermana? Mmm Niño Ah, pensaba que era más difícil No me acuerdo, ¿eh? Es que sé que jugué en su día hace mucho Dígame todo lo que sepa sobre el Dr. Grey Mi, 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 mi hermana era Mimi, mini Era, o sea, enfermera en la clínica del Dr. Grey Lo que yo pensaba Me enteré de que el Dr. Grey era, o sea, súper explotador rollo negrero Bueno, eso ha sido racista Mi hermanita llegaba a casa siempre súper agotada porque tenía mogollón de curro Súper agotada, ¿por eso se quedó dormido el volante? O sea, ese tipo explotaba tanto que mi hermanita Que al final se produjo un accidente O sea, explotaba tanto sermenita que produjo un accidente ¿A aquel en el que murieron 14 parientes por negligencia? Pues, mego, sí, creo que ese también fue culpa del Dr. Mi hermanita sufría mucha presión por su trabajo Y, o sea, mogollón de cosas Y eso desembocó en su muerte Oh, no sé, no Bueno, o sea, ya está Es que ya le he contado mi historia como a todo el mundo ¿No entiende ahora, señor Nick? Así es como funciona un psico-candado Bueno, no pretendo cotillar en los corazones de otros A no ser que sea necesario Esta vez el candado era muy sencillo Pero más adelante se encontrará con gente menos dispuesta a rendirse Si no tiene pruebas suficientes Si no tiene pruebas suficientes Tenga cuidado y parese a tiempo Bueno, saberlo Bueno, pues vámonos Una senda senosa Y nos vamos A las alimentación No, 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 no hay tosito Ya hemos sido ahí Y no sé Nos vamos a la aldea No sé si hablar con Maya o no Si, Anik ¿Ocurre algo? Nunca he salido de la de Akurai No, nunca he salido, perdón En serio, eso es bastante asombroso Para reunirse con Maya en la mística, ¿verdad? Saluda de mi parte, por favor Ey, espera He ido corriendo otra vez Bueno, ahora conozco el secreto de Ini Pero sigo sin saber cómo voy a salvar a Maya Ni siquiera sé si debo entrar ahí Con una sonrisa o con una cara seria Vamos a hacer otra detención ¿Y ahora qué hago? Ya casi no tengo ni tiempo ¿Algo que pueda hacer? ¿Podré salvarla? Lamento haberte hecho esperar Debe ser Maya Hacía tiempo Hacía mucho tiempo, ¿no, Fenix? Esa voz Mía A pesar de mi ausencia Parece que se aprendió a valerte las por ti mismo Mía es la hermana mayor de Maya ¿Y mi mentora? Fue asesinado por Red White Era una abogada de primera Pero en cierto caso La obligó a retiros Sirvamos y Retegov Pero más bien ayúdame Como ahora Su espíritu regresa del otro mundo Y entra en el cuerpo de Maya Por unos instantes Fenix Fenix No puedes poner esa cara delante de tu cliente Un abogado debe sonreír siempre Especialmente en las situaciones difíciles Mía No podrás sonreírle al final Si no has sonreído durante el resto del camino En cualquier caso La cara que tienes ahora No puedes mostrársela a un cliente Pero Así que cuéntamelo todo Debo suponer que mi hermana Vuelva a estar metida en un problema muy serio Le he contado todo lo que ha ocurrido Durante estos dos últimos días Mía cerró los ojos para concentrarse Y mejor mientras la escuchaba Mientras me escuchaba sería Ya veo Mía ¿Qué se supone que te puedo hacer? Lo que un buen abogado debe hacer en esta situación Está bastante claro ¿Y qué es? Dímelo, por favor Cree en tus convicciones Y lucha por la total absolución de tu cliente A ver, hay pequeños problemas Mía ¿Crees que Maya no es culpable? ¿Cómo puedes estar tan segura? Sé que no lo es Y te voy a dar una pista sobre el motivo ¿Sí? Los médiums no pueden soñar ¿No pueden soñar? Por lo que me dijiste Parece que Maya tuvo un sueño Durante la canalización Sí Dijo que soñó que había muerto Y que estaba enterada bajo el suelo Pero eso es imposible Seguro que te lo ha dicho Al canalizar El espíritu del médium desaparece Lo que significa que es imposible Que ella soñase en ese momento Entonces ¿Qué significa esto? Yo diría que Maya ha sido víctima de un engaño ¿Un engaño? Mañana tendrás que destapar este caso Y demostrar cómo se produjo el engaño ¿Cómo voy a demostrarle la inocencia? Ah, la llave Es literalmente la llave para entender todo lo que ha ocurrido en este caso Esta llave Fénix atiende Ahora mismo Esa llave está en tu mano Sin embargo No debería Contradicir los hechos ¿No contradice los hechos? ¿A qué se refiere? Esté segura de que esta llave Será la prueba que mañana No sabrá el caso Ya sabes todo lo que necesitas saber Ya sabes cuál es la llave del caso Con eso es suficiente Pero Pero ¿Cómo voy a ganar mañana Sin saber quién fue el auténtico asesino? ¿Quién ¿Quién pudo ser? En este momento no lo sabía Pero este día Iba a terminar con un sorprendente giro en la situación O sea que lo peor es que lo sabe ¿Mía? ¿Qué? ¿Pasaron? Es verdad Yo solo puedo ver los ecocandados Lo cual significa que Mía debe saber algo Sobre el auténtico asesino Pero para que ella me oculte algo así En esta situación como esta ¿Qué diablos ocurre aquí? Y por fin Termino el capítulo O sea ese capítulo Muy largo Muy largo Un capítulo súper largo Madre mía Madre mía Madre mía amigos Madre mía Madre mía En fin Suscribíos Amigos Chicos Chicas Es totalmente gratis Como siempre Digo Y como siempre Os digo De que os suscribáis De ese like Esas cosas Son totalmente Gratis Por lo menos Hoy Mañana no sé Pero hoy Sé que es gratis Como siempre Digo como Y mañana nunca llega Y menos el futuro Porque mañana será Hoy Cuando sea mañana Que si Mañana es hoy Porque hoy es mañana En fin Paradojas mentales Con Manuel Colis En fin Muchas gracias por verme Y nos vemos Cuando no seamos Y si no nos vemos Ya nos veremos Chao Chao